¡Ahh! ¡Te caer, te caer, te caer! ¡Te caer, te caer, te caer! ¡Pero si perdón! ¡Me lo juro! ¡No fue! ¡Es mas! ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡O sea! Bueno, ¿no? Vamos a hablar ahora! ¡No quiero hablar ahorita! ¡No! 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 ¡Dejámoslo aquí! ¡Dejámoslo así! ¡No quiero hablar ahorita! ¡No! Lo único que quiero que sea padre es que lo tuviste en bandelita de plata después de haber sido proteínas Pero no tiene nada que ver eso ¿No tiene nada que ver eso? ¿No tiene nada que ver eso? Corta las, porque no está así las cosas. Yo pude haber cambiado el mío. Para que no se viera como un complot. Si, ¿verdad? Era un complot. No, yo te lo juro. Yo pude haber cambiado el mío. Que yo no sabía, no tenía nada. Sí, no hay que hablar. No hay que hablar. Ay, que me da pique. ¿Quieres más? ¿No te vienes? A mí no me dijeron, yo estoy... No, yo también estoy en nuevas generadas. Visto como las personas toman el sentimiento... Mucho. ...y lo contienen con que es con ser débil. No soy débil, simplemente soy quien soy. Sí soy sentimental, pero eso no quiere decir que soy débil. Lo único que le quería hablar es de que nosotros, o sea, yo, bueno, yo mínimo yo, siento que yo nunca he hecho nada de atacar a alguien o tratar de hacer... No, 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 está bien, voy a cambiar. No, 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 no te quiero. No, está bien, ve, vayan a cambiarse todos. Vayan, ve, ve a cambiarte. Está bien, está bien, está bien. Ve a cambiarte. Yo te estoy dejando con la... Espero cuando te bañes. Te estoy dejando, no voy a cambiarte. ¿Vas? No, 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 no. Nunca. Ok, ya. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque no es cierto. Yo lo que yo estoy diciendo cuando apunta, este dedo que te está apuntando a ti, si yo te señalo con este, tengo que tener en cuenta que este me está señalando a mí. Y eso es lo que hace la... Que tengan pantalones para hablar de los otros complot, pero sí puedan usarlos. Se puede usar, yo no les digo que no lo usen. Úselo, pero no creen que lo que sea lo demás. Y ya. Así es sencillo Es válido Si lo quisiéramos usar lo hubiéramos usar Si quisiéramos Cristian no se debería de esta casa Así es sencillo Yo me voy a quedar Pero no porque me vaya a quedar voy a ser Ni hipócrita ni estudia ni voy a dejar De decir lo que pienso No estoy peleando, estoy diciendo lo que pienso Yo sé, ya yo sé que estoy clara Y estoy clara con mi corazón Yo tengo limpio Yo la verdad del voto de Michelle Yo ya sabía de mucho antes Que ese voto estaba ahí Eso yo también lo sentí Y es válido que se haga Nadie está diciendo que no se puede hacer Es válido Pero que no nos cataloven a nosotros como los malos No, lo que yo pienso es que les quedo fácil Sentarme a mi porque piensan que yo tengo más facilidad Y me... Yo no me estoy Poniendo encima de nadie Y no estoy brava porque hayan votado Por Jimena, estoy brava Porque critican y señalan Sin primero mirar a los demás Estábamos diciendo y pidiendo no haga mal A ellos A ellos A ellos A ellos A ellos A ellos A ellos